familia carnavales que hacemos este año y este año va de las profundidades marinas así que el vídeo tiene que estar guapo lleva un rato dándole vueltas a un rollo quien hace el carnaval así a ver la gente la gente entonces este año hacemos el vídeo con la gente la temática los protagonistas la dorada se nos faltó un poquito de un pulpo un pulpo nacho la musiquita pues equipo si queremos la canción guapa vengan conmigo tenemos que ir a verle a ver a quién dicen que armó una conga desde la plaza candelaria a las teresitas a mí me contaron que fue el primero en quedar en el cabildo muchachos y es el creador del salvavidas mañanero el perrito con todo pero hizo todo eso y mucho más es el inventor de caminar y bailar al mismo tiempo pasito tú 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 o jennifer pero qué hacen aquí venimos a verle usted están locos o qué como te les ocurre venir a verle aquí un momento espero a no claro si vinieron a verle que venía aquí así que perfecto esperen un momento usted vino por los carnavales no puede ser hombre por favor está muy ligado hay que pedir cita previa les pongo la espera ya está acompáñenme por favor si es que ahora soy una sirena venga vamos por aquí la verdad que cada año me lo ponen más difícil y esto que por aquí viene pero para subir de San José al príncipe madre mía qué pasó mi niño ya están aquí es él claro es el que ha salido en todos los vídeos del carnaval escuchen escuchen va a hablar al g por favor el golpito siempre funciona ¿Qué pasa? ¿Sudor? ¿Cal pelo? ¿Entra? Entra. ¿Abre? Sí, sí, abre. Aquí. Es que me voy a dar cosas. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. 1989. Un año, eh. Latino. Sabroso. Muy sabroso. Venga, venga, abre. ¡Voy, voy! ¡Sí! 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 Marejada, Marejada. Carnavales con Dorada. Marejada, Marejada. Todos juntos vaciló. Marejada, Marejada. Madre mía fuerte armada. Marejada, Marejada. Hombre, niño, ¿qué pasó? Escucha, se mandaron el Marejada por letra carnavalera. Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora, ustedes manden sus vídeos. Entras en dorada.es, te descargas la música y grabas tu propia versión. Y con eso, con eso, hacemos el videoclip. Este año, el vídeo, lo hacemos entre todos. Madre mía fuerte armada. Marejada, Marejada. Hombre, niño, ¿qué pasó? Marejada, Marejada. Marejada, Marejada. Marejada, Marejada. Marejada, Marejada. Marejada, Marejada.